Es un viaje lleno de simbolismo, lleno de peligros, pero que Francis estaba decidido hacer. Es el primer papa en visitar Irak, lo vemos descendiendo los escalones hacia una ventosa Bagdad, en un país donde detrás de la pompa aún persisten el conflicto sectario y las profundas divisiones, y un lugar donde el coronavirus es tan solo el peligro más reciente. La comitiva en sí era un espectáculo durante su recorrido rápido por la ciudad, y de bienvenida, música y danza tradicionalmente animadas, que sin duda disfrutó. Las reuniones oficiales fueron con el primer ministro y el presidente, y trajo consigo un mensaje central de diálogo interreligioso para un país y una región desgarrada por la polarización religiosa. Solo si aprendemos a mirar más allá de nuestras diferencias y a vernos como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción, y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano. Al norte, en la ciudad cristiana de Karakoch, hay un ambiente maravilloso. Cuesta creer que este lugar estuviera controlado por ISIS hace apenas cuatro años. Esta era la iglesia en el corazón de la ciudad que en 2017 fue destruida por los combatientes del Estado Islámico. Las personas que oraban aquí y que no lograron huir, fueron asesinadas. Hoy, en ella ya restaurada, el padre Amaral Tony Jaco, se prepara para la visita papal. Que llegara el día en que el Papa, el Santo Padre, estuviera dentro de esta iglesia. Es la noticia que esperamos durante mucho tiempo. Pero, ni siquiera en mis sueños, yo llegué a imaginarme que el Papa estuviera entre nosotros. Fuera de la iglesia, ISIS utilizó el patio como campo de tiro. La pared del fondo se ha dejado como estaba, salpicada de agujeros de bala. Del otro lado de la calle, ensayaban a última hora de la tarde para la llegada del Papa, el fin de semana. Es muy reconfortante estar en Unilat con un ambiente tan positivo, y sin duda alguna la visita del Papa levantará el ánimo. Pero también está generando serias dudas sobre la oportunidad del momento, dadas las multitudes que atraerá la visita. El Vaticano insiste en que las multitudes serán limitadas y distanciadas. Pero el atractivo de su Santo Padre es fuerte. Mark Stern, Sky News, Irak.